Porque, atención, dice la noticia, la irresponsabilidad de Teresa Rivera con la presa de la Azorata causó muertes directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y asustado de cómo la irresponsabilidad de Sánchez y sus ministros han contribuido al caos que ahora mismo está viviendo Valencia de una manera decisiva. Bueno, estamos viendo el real decreto que firma Sánchez ante una emergencia climática o meteorológica, dice que él asume las responsabilidades previas y posteriores como si hubiera un estado de guerra. No hace nada de eso, por lo tanto, él directamente incumple la ley, pero luego encima, no solo no hace esto, sino que la señora Teresa Rivera, responsable de la Confederación de Jucat, empiezan a salir voces que hablan directamente de que provocaron el tsunami que arrasó los pueblos al abrir las compuertas de tres presas de forma descontrolada y eso no fueron las lluvias, sino fueron la famosa ola o tsunami que provoca el desastre de gestión dentro de la Confederación de Jucat. Sí, la ceremonia de confusión que significó los primeros momentos de la Dana, ahora estamos descubriendo que, bueno, porque aquí recordemos que como todo el aparato mediático sanchista, que es muy poderoso, echó toda la culpa a Mazón como si fuera un señor que estaba comiendo hasta las tantas y tomando whiskeys y que no se enteró de nada y ahora estamos descubriendo que, bueno, que el caos fue generalizado, que Mazón igual no hizo lo que tenía que hacer y que el gobierno autonómico valenciano se equivocó, pero que las irregularidades por parte, ya no solamente de Teresa Rivera, con el tema de las presas, digamos, ahora están viendo de quién le mandaron la comunicación o no, pero realmente abrieron esta presa, sino que la UME no estuvo con todos los efectivos desde el primer momento, recordemos como Margarita Robles dijo que el ejército no estaba para según qué cosas, cuando tenían que haber mandado todos los efectivos disponibles allí desde el primer momento, o sea, que el gobierno de Sánchez tiene una responsabilidad evidente y está intentando, lanzando a la prensa contra el Partido Popular, pues intenta quitarse el muerto de encima. De hecho, Vox está, que ya sabéis que con el Partido Popular en Valencia han tenido sus problemas y no están dando al trapo, Vox está teniendo una actitud muy responsable, sabiendo que por mucho que Mazón se haya equivocado, que se equivocó, eso le quería reconocérselo, Sánchez tiene una responsabilidad mucho más grave, y en el caso de Rivera, y de hecho hace muy bien el Partido Popular en bloquear a Rivera como Comisión Europea, porque esa persona no puede serlo, hasta que quede muy clara su responsabilidad, y hay mucho que hablar, y esta noticia, de que dicha presa, pues se abriera, la presa de Forata, es un dato más de las muchas calamidades que el Ministerio de Rivera llevó a cabo. Por lo tanto, aquí hay mucho que hablar todavía, hay mucho que hablar todavía, e insisto, sin disculpar al Partido Popular ni disculpar a Mazón, que también tiene lo suyo, aquí el PSOE actuó de una manera como muy rastrera, y eso es lo que tenemos que saber. Ayer tuvimos aquí al diputado del Partido Popular, el señor Juan Díos Requena, y declaró abiertamente que se podría haber estado buscando un 11M para tapar toda la corrupción, y dijo abiertamente que era imposible que desde la Confederación de Júcar, con la información que tenían, no se hubiera regulado de otra forma la entrada y salida de las aguas de las presas, y que esto podría haberse hecho con una intencionalidad. Voy a ponerle las palabras para que usted lo escuche. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba, a ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la neutralidad fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado, y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad, diciendo que estamos inquietos con la presa de la Forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo, mira la presa de la Forata, que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. Habla de una negligencia intencionada para provocar el desastre que se ha provocado. Eso ya, digamos, ya estamos entrando en el interno de la especulación. Yo no sé si se provocó una negligencia para incrementar la magnitud de la catástrofe, yo tanto no llego. Sí tengo muy claro que una vez que se produjo la catástrofe, sí que ha habido cálculo político por parte de Pedro Sánchez, porque vio la oportunidad clarísima de que para mantenerse en Moncloa es clave Valencia. Valencia en las últimas generales y en las últimas autonómicas le fue bien al Partido Popular, le fue bien a Vox y Sánchez sabe que para poder mantenerse necesita Valencia, dado que Andalucía la ha perdido, Madrid la ha perdido y necesita Valencia. Con Cataluña el País Vasco no le basta. Entonces yo no digo que las presas fueran manipuladas de alguna manera para provocar nada, porque digo, insisto, no tengo pruebas de eso y no lo puedo afirmar. Sí tengo claro que después de una vez que ya se produjo la catástrofe, Sánchez ha usado toda esta desgracia, todo este dolor que han sufrido los valencianos para intentar capitalizar una derrota del Partido Popular e intentar subir a las encuestas y desgastar tanto a Mazón como a Frijo. Eso lo tengo clarísimo y todo lo que ha venido después, la famosa frase de si quieren ayuda que nos la pidan, va en esa línea, como diciendo, ya os apañaréis y ya me va bien que os vayáis hundiendo políticamente. Por lo tanto, Sánchez ha actuado como lo que es, que no es un presidente del gobierno de todos los españoles, es un líder sectario y lo lleva demostrando desde el primer momento. Y yo espero, insisto, que se investigue a fondo este escándalo y otros muchos, porque yo creo que Teresa Rivera es muy responsable de muchas de las cosas que han pasado. Don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí. ¡Gracias!